Oye, ¿cómo se llama cuando los gusanos se transforman en mariposas? Se llama metamorfosis. Y tú y yo somos unos capullos por no habernos dado cuenta antes. ¿Quieres para mí? ¿Yo? ¡Sal ahí! ¿Qué pasa? Dame la bandeja que vamos a bailar. Que no. Juan Luis, tengo muchas gracias, ¿verdad? Luego te ayudamos los tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!